buenos días gente y bienvenidos a la nueva edición de la conversación cambaro tenemos descuento y hay tickets pero la pobreza no me deja vamos a seleccionar una Mr. Trunks pusieron una vegueta no tan mal pusieron una GT vegueta y chevere si porque nosotros van a estirar a goku no es tan mal que pongan a reggaeta ok vamos a ver si oh ok yo creo que son 100 ah ok 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 yo tu hago esto de verdad yo tu le digo a ustedes que hagan esto que esto es mejor eso y los tickets asi que vamos a ver como va la cosa Long Kamehameha ok ok we got Long Kamehameha can we get trans? vamos a tener trans? oh! fake out! es un fake out! y es? ah! los kids ok son los niños son los niños y y Grey Ape barda ok vamos para 45 stone y ahi estamos con 100 con 100 dragon stones ah! oh! give it to me now Super Saiyan bueno vamos a ver tendremos a trunks esta vez porque ya se que esta Goku Black, esta Zamasu you know esta en esas otras unidades que cuando tengan su Easy Ace pues van van a hacer mucho cooler y tambien esta Super Trunks ah! ok ok bueno vamos a hacer con los Summonings ok ah! ah! cojan y Piccolo yo para no no quedarme sin Dragon Stones porque Saiyan de viene? ok! Super Saiyan God! here we go! let's go! oh! aparatos ah! aparatos con Piccolo Mayimbu oh! ah! como! como va a hacer este feature con ese combo y no te salga este estas dos unidades? ok! goten Trunks Here we go, can you give me trance, supose hayan 2, vamos a ver, vamos a ver, Zamasu, y androide de 18, 600, come on game, no me hagas pasar más de eso, a un combo inútil, a eso es un combo inútil, como puedo decir, es un combo inútil, vamos a hacer falta un skip, ok, próximo, vamos con 550, vamos con Goku Black Rift, algo, nada, ah, Rabotex, nope, nada, nada, Gigi, Oceanas, 1.500, vamos a ver, vamos a ver, come on, come on, no supose hayan 2, ok, ah, Goku Black, no, una carta que esperaba, oh, mira, no tenía ese Gohan, for 50, uh-oh, las Dragon's Tons al fin están bajando, uh-oh, eso no es bueno, come on, come on, Después de tanto tiempo Las Dragon Stones son las que bajan Freezer Tech Vegeta Me caen 400 Ya bajo la mitad de mis Dragon Stones Oh dios mio No, tampoco Otra vez Goku Black Y supe sean 3 Goku Oh my goodness Come on Come on game Come on Give it to me now Super Saiyan Come on E E E E E E Ah Begheita I got handbook Goku Come on man Come on Trons Come on Come on Come on creo que se acabó la jacha mi gente ya se acabó la jacha oh, el tiene ECA 250 oh my god oh no Krillin ok, Krillin es la única salvación no, Krillin no los niños ahí está y está ok ya, ahora sí wow, bajé mi transons a 200 damn, man ok, hasta aquí lo dejo yo, gente gracias, gracias, gracias y los veo luego, ok, se me cuidan bye, bye